Buenos días amigos, su amigo, su coach de negocios, Manuel Martínez, aquí para otra vez invitarlos a nuestro evento de agosto 24 por allá en el Boys and Girls Club de la ciudad de Mecca. Y como les digo, les vamos a hablar sobre cómo empezar, cómo crecer, cómo manejar y también un poco muy importante cómo vender su negocio ya con sales alecido. Pero hoy les quiero dar un mensaje rapidísimo de dos palabras. Número uno es la consistencia y la segunda es la persistencia. En las palabras consistencia quiere decir que vamos a hacer lo que tenemos que hacer todos los días, constantemente, aunque nos aburren o haciéndolo, ¿no? Porque tenemos que saber exactamente lo que estamos haciendo. Y segundo, la persistencia. La persistencia es de no darse por vencido. Si alguien le dice que no, perfecto, vaya con la siguiente persona, vaya con el siguiente negocio, hasta que le digan que sí, porque ese sí es muy importante para seguir continuando. Las palabras que vamos a hablar muchísimo en este taller, como les digo, es con la consistencia y la persistencia para tener o para abrir, para crecer y manejar un negocio. Otra vez los invito a nuestro evento, agosto 24, por allá en el Boys & Girls Club de la Ciudad de Meca. Nos vemos. Gracias. Tenga un buen día.